Hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX, primero que nada amigos, espero que se la estén pasando de maravilla en este día, espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby, de ahí en más amigos, el día de hoy no les traigo un unboxing, el día de hoy les traigo una nueva noticia para todos esos amantes de los Funko Pops de Naruto, Naruto Shippuden, quien en su colección no tiene uno de estos, un Madara Uchiha exclusivo de GameStop, pues hace unos días amigos, GameStop volvió a presentar un nuevo Madara, igual exclusivo de GameStop, lo triste de todo amigos, es que viene siendo el mismo Madara, lo único que le agregaron, pues es la Guadaña, este no la trae como lo pueden ver, viene siendo el Madara que pelea con Hashirama, el que trae igual, esa arma que se ve ahí atrás, y la Guadaña, no entiendo porque a este no se la pusieron de un inicio, pero si, GameStop lo vuelve a hacer, hizo esto con Gohan, el Super Saiyajin 2, saco primero un Gohan exclusivo de GameStop, normal, en el 2018, y para el 2020, saca ese mismo Gohan, exclusivo de GameStop, pero glow in the dark, y al igual que ese Gohan, pues el Madara nuevo viene con camisa, lo cual, la camisa me gusta la verdad, pero no, no lo entiendo, porque hacer, volver a comprar a la gente un producto que ya tienen, porque no sacar ese Madara, con esa como guitarra, no se cual sea el nombre de esa arma, y la Guadaña, que ese es el Madara, pues principal, en vez de sacar uno, sin la Guadaña, pero si, tiene la misma secuencia, los dos años, este Madara creo salió en el 2019, pasó 2020, y en el 2021, sacan otra vez GameStop, Madara, pero con Guadaña, y camisa, ahora amigos, para todos los que coleccionamos los Funkos de Naruto, anda un rumor, se rumora que va a salir un nuevo Itachi, pero, este vendría siendo de Lambo, cuando, es un niño, y que traería una versión Chase, de momento, eso es todo lo que te, lo que sé, les digo, es un rumor, no, no hay nada confirmado, hasta que, se lo adjudique, una tienda, exclusiva, o, 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 lo muestre Funko, en sus redes sociales, hasta aquí el video amigos, les pido de favor que, me dejen saber, en sus comentarios, su opinión, sobre, esto que hace GameStop, de sacar un Funko exclusivo, de su tienda, y a los dos años, volver a sacar ese Funko, pero con un cambio, no tan, tan marcado, de, al primer Funko, que sacaron, igual, amigos, les pido que, nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y en Tik Tok, igual, si buscan información, o no tienen ninguna duda, no, no piensen en, en comentarnos, nosotros estamos para ayudarles, y hasta aquí el video amigos, hasta la próxima.